hola un saludo de la habana les habla joani sánchez cubana periodista ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar nueva semana nuevas noticias el mismo cafecito sin azúcar en este 4 de septiembre de 2023 y estoy estrenando semana este lunes y voy a darme un sorbito amargo para contarles los temas principales de una jornada que ha amanecido soleada cálida pero ya se nota cierta diferencia en relación con agosto ya se notan algo las brisas de septiembre así que voy con este primer buchito mañanero después de este sorbito les cuento que a lo largo de los últimos días la gran noticia el digamos el tema principal de los comentarios en las calles en las colas y alrededor de la mesa familiar es la caída del precio de las divisas el dólar que llegó a cotizarse a mediados de agosto pasado en prácticamente 250 pesos cubanos por cada dólar ha descendido y este fin de semana se ubicaba alrededor de los 215 pesos el euro también ha experimentado una caída y todos se preguntan si esto se está apuntando a digamos una revalorización del peso cubano si lo que ha caído es el entusiasmo por tener divisas si es un efecto colateral de la llamada bancarización que obliga a las transacciones electrónicas en muchas operaciones comerciales pero lo cierto es que hay un elemento que también hay que tener en cuenta y es la posible manipulación por parte del oficialismo de las tasas de cambio en el mercado informal cubano si así como escuchan porque una investigación hecha por el diario 14 y medio ha revelado que en muchos de estos sitios portales grupos de telegram o de whatsapp donde se comercializan divisas han llegado han irrumpido en masa decenas cientos de supuestos vendedores de dólares y euros que afirman tenerlos muy baratos incluso fuerzan a la baja a la divisa pero a la hora de usted querer comprarle esos dólares o esos euros al precio que os aseguran que lo venden bueno pues no tienen el teléfono que han colocado para contactarlos no está asignado ningún abonado nadie sabe cómo localizarlos y todo esto puede estar señalando a una operación intencional de bajar la divisa y hacer parecer que el peso se está recuperando lo cierto es que aunque la tasa de cambio informal si tú ahora mismo a la moneda estadounidense alrededor de los 215 pesos es muy difícil casi imposible comprarla a esa cantidad de dinero sí porque evidentemente se trata de muchos anuncios de clasificados que en realidad no llevan a ningún lado por tanto se ha extendido la desconfianza y el temor entre no solamente los compradores de divisas sino también la gente que realmente tiene dólares y euros para vender porque aseguran no es un buen momento para estas transacciones por un lado se espera algunos esperan que pueda caer aún más el precio de la divisa pero otros creen que esto es absolutamente artificial está bajada y que tendrá un repunte en los próximos días la incertidumbre pues rodea todo esto y tiene un impacto en las transacciones comerciales muchas pequeñas empresas ahora mismo están prácticamente paralizadas congeladas en sus compras en sus importaciones porque no saben cómo se va a comportar la divisa es muy difícil hacer un pronóstico en esta circunstancia así que cuando le digan que el dólar y el euro están bajando en cuba bueno créanlo parcialmente porque parece ser que el régimen cubano está tratando de adulterar el algoritmo el algoritmo de lectura que tienen varios sitios independientes fundamentalmente el portal digital el toque que publica esta tasa de las divisas en el mercado informal por la que se rigen tantos y tantos comercios medios y también economistas o especialistas así que hacen mucho cuidado con esos números porque parece ser que el régimen cubano está tratando de cambiar el algoritmo a su favor y presentar a un peso cubano mucho más fuerte de lo que en realidad es cuando un régimen y respeta a su ciudadanía eso se nota en muchos detalles no solamente la represión la censura la persecución al que piensa diferente sino también en cuestiones del día a día voy a poner un ejemplo dónde están esas mediciones esos datos esas informaciones de la calidad del aire que respiramos en las principales ciudades cubanas que se le debe dar a la ciudadanía se le debe dar a cada persona para que evalúe el impacto negativo que está teniendo en su salud muchas de las emisiones industriales que hay en las ciudades bueno pues esa información prácticamente es inexistente en cuba donde pues las autoridades que son además las responsables de las refinerías de las industrias y de muchas de estas plantas que producen emisiones químicas pues escamotean esa información y nunca nos dicen cómo estamos respirando porque hay tantos brotes a veces de alergias a asma también enfermedades respiratorias porque simplemente no dan información sobre los malos manejos que se hacen en esos temas en los últimos días en la Habana se ha extendido la alarma porque en varios puntos de la ciudad la gente comenzó a reportar olores, olores a gas, a gas licuado, a combustible en el aire y claro hay mucho temor recuerden la explosión que ocasionó un salidero de gas en el hotel Zaratoga de La Habana y bueno a partir de ahí la gente está muy aprehensiva con que una situación similar pueda repetirse bueno después de muchas denuncias de llamar a las autoridades del sector del gas licuado para preguntar finalmente finalmente se hizo una investigación y se arrojó que parece ser que el olor proviene nada más y nada menos que de la refinería Ñico López en La Habana que llevaba más de un año sin funcionar ahora ha vuelto a procesar crudo esta semana y según los responsables de Cuba Petróleo conocida como Cupet bueno pues a esto se debe el olor y también al que sobre la ciudad no han corrido muchas brisas y eso ha traído como consecuencia que bueno pues el olor a gas sea más fuerte señoras y señores más allá de esta explicación los habaneros, los cubanos nos merecemos saber el impacto que está teniendo esto en nuestra calidad de vida en nuestra respiración, en nuestra salud, dónde están esos datos saben por qué no nos los dan, por qué no los publican, por qué no los difunden porque nunca nos han respetado como ciudadanos Las aerolíneas estadounidenses Delta Airlines y United Airlines reducirán sus vuelos a Cuba señoras y señores a partir del próximo 29 de octubre ambas compañías recortarán no solamente la frecuencia sino también el número de rutas entre varios aeropuertos norteamericanos y los aeropuertos cubanos por ejemplo en el caso de Delta la compañía ha pedido a las autoridades competentes en aquel país al Departamento de Transporte de Estados Unidos pues que le permita una suspensión de parte de sus vuelos hasta el próximo 30 de marzo de 2024 esto sería para las 7 rutas que tiene entre el aeropuerto de Atlanta y La Habana y además reducirá significativamente los vuelos entre Miami y la isla por el estilo también va United Airlines y ambas noticias de estas compañías llegan poco después que se supiera que pues la compañía JetBlue recuerden que lo comentaba la pasada semana en este programa que la compañía JetBlue también anunciara una suspensión de sus rutas con Cuba a partir del próximo 17 de septiembre ¿qué está pasando? evidentemente se trata de un problema de demanda los vuelos iban llegando y saliendo prácticamente vacíos y claro las compañías no quieren seguir asumiendo los costos de unas aeronaves que no acaban de llenarse debido entre otras cosas al poco entusiasmo que muestra el turismo estadounidense hacia la isla en detrimento, o sea el turismo a Cuba ha ido en detrimento mientras otros destinos de la zona al estilo de Cancún y República Dominicana sí han podido recuperarse tras la pandemia mientras se siguen construyendo hoteles y hoteles de lujo en Cuba pues alarma que no logre reflotarse el número de visitantes y una de las señales que estamos viendo es justamente esto de las aerolíneas si alguien sabe lo costoso que está haciendo mantener esas rutas sin que haya un repunte de viajeros son justamente estas compañías que mueven pasajeros de un lado a otro de un país a otro así que ya saben hay una tendencia al recorte de vuelos entre Cuba y Estados Unidos eso puede daer también como consecuencia un encarecimiento de los boletos hay temas en los que hay que insistir una y otra vez testimonios que deben quedar guardados para el futuro y opiniones, opiniones que allanan el camino hacia la libertad ese parece ser el caso del libro Cuba totalitaria que se presentará el próximo 14 de septiembre que cae jueves en la Universidad de San Luis en Madrid, España se trata de un volumen que lleva como autores a Henry, Eric Hernández y Lester Álvarez quienes estarán en esa presentación en la, reitero, Universidad de San Luis en Madrid junto a estos panelistas también se presentarán autores, periodistas, investigadores al estilo de Laura Tedesco estará también el periodista Bertrand de la Grange, Lorena Gutiérrez y el artista cubano Julio Llopiz Casal todo esto además incluirá la presentación de cortometrajes de los cineastas Ricardo Vega y Carlos Lechuga así que ya saben los detalles de la presentación de este libro Cuba totalitaria los pueden encontrar como siempre en la cartelera del diario digital 14.5 y con esto me voy despidiendo de este programa de lunes el primero de la semana informativa muchas gracias por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp no olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos por hoy es que ha venido con tus amigos en la parte de la próxima la próxima la próxima la próxima Gracias.